El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini Pietri, manifestó que la ley de arrendamientos que pretende implantar la Asamblea Nacional cercena a los derechos de los propietarios. Martini manifestó su rechazo a este nuevo instrumento legal. Pidió al Gobierno Nacional ocuparse de la política de Estado. Esto va a impactar a todos y cada uno de los venezolanos que obtenemos una vivienda o queremos alquilar una vivienda o pretendemos alquilar una vivienda, porque lamentablemente bajo el esquema en que está planteada esta ley, pues simplemente va a eliminar lo que es el tema de alquileres en Venezuela. Podremos decir lo que querramos, podemos creer lo que creamos, podemos decir lo que nos gusta oír, pero la realidad es que de aprobarse esta ley tal y como está, pues obviamente el mercado de alquileres va a tender a cero.